local que ha sido denunciado por parte de una usuaria, una clienta en este caso, este local que alquila un espacio dentro de un conocido supermercado en la ciudad de Luque. El servicio que ofrecen es el alquiler de vehículo con opción a compra. Esta mujer víctima asegura que ella decidió comprar un vehículo de este local, sin embargo el título, la cédula verde y todo lo que corresponde se le entregaría recién al pagar todas las cuotas justamente de este automóvil. Sin embargo, cuando la misma estaba a punto de pagar todo el auto, se le embarga y se le quita el vehículo porque tenía ya una orden de embargo que estaba al nombre del titular del automóvil. Recordemos que todavía no se hizo la transferencia para esta mujer que ha pagado en cuotas el vehículo. Ella denuncia que se trata de un esquema de una estafa, teniendo en cuenta que coincide de que la primera cara visible era una persona, se cambió de dueño y allí le terminan quitando el automóvil con la copia de la llave y con la copia también ya de la cédula verde. Pero este es el relato que ella presenta y denuncia y espera que el Ministerio Público investigue a esta empresa que luego de ser denunciada, ella maneja la información de que se va a mudar y que inclusive habrían cambiado ya de nombre. Escuchemos el relato de la víctima. En documentales, vía banco, tengo 70 millones y más. En total sumé 81 millones de guaraníes, ¿verdad? Todo lo que ellos me sacaron. La llave tienen ellos cuando incautaron el vehículo en forma violenta y prepotente, violando el domicilio en donde yo por temor a mi vida, ¿verdad? Guardé porque ellos me venían siguiendo, pero yo tenía conocimiento porque tengo circuitos cerrados. En donde yo ya comuniqué a la fiscalía anteriormente, ya denuncié en la fiscalía de Luque, la fiscal Sandra Ledesma ya tiene conocimiento. Yo también ya comuniqué a la comisaría jurisdiccional de mi local por temor a mi vida porque esta gente está haciendo un modo operandi como muchas playas conocidas están haciendo. Billy Joe David Núñez Mir es con el que yo tuve trato. Sin embargo, el que firma al hacer la transacción es Yanina Aquino. Ella es la que está encargada en este lugar. Pueden pasar a corroborar y hablar con ella también, ¿verdad? Porque ella me confirma de que cuando yo le cancele ese vehículo me da los documentos. Sin embargo, pido condición de dominio, nunca me responden. Título del vehículo, nunca me responden. Llamo a Billy, se hacen de que el jefe no está. Tengo mensajes, conversaciones, ya autenticada por escribanía. Llamo a Billy Joe, me dice lastimosamente que ya dejó de ser empresario. Sin embargo, en el video, en el circuito cerrado, cuando él mismo lleva la llave del vehículo que él me vende y se sube, arranca con este hombre, el nuevo dueño, Guillermo Grimm, ¿verdad? Que siempre... Billy Joe sería un funcionario del Congreso. Él es un... cabe destacar que es empleado legislativo, está en el Congreso, está en la Cámara de Senadores, tengo conocimiento, te hablo con propiedad. Ahora, ¿qué hace o qué no hace? No sé. Bueno, ahí está con nombre y apellido prácticamente del hombre que figuraba como dueño de este negocio, que le vendió el vehículo que era para rentar, que llamativamente estaba al nombre del mismo. Él se aparta supuestamente del cargo, la empresa queda a cargo de otra persona, sin embargo, él es quien va y con la llave termina incautando el vehículo por el que ya se ha abonado cerca de 80 millones de guaraníes, que inclusive la víctima tiene todas las constancias de la transferencia bancaria, número de cuentas, eso fácilmente el Ministerio Público va a poder corroborar de que efectivamente se hizo las transferencias de esa suma de dinero, pero hoy la mujer está sin vehículo y prácticamente ha perdido esos 80 millones de guaraníes. Pide que el Ministerio Público investigue este supuesto esquema donde terminó siendo estafada esta mujer, según ella, a Severa, y por sobre todo que se pueda esclarecer y dar con los responsables que lo preocupante también es que ella manifiesta que se trata de un funcionario, inclusive de la Cámara de Senadores y otras personas más estarían involucradas. Así que es un tema que dará mucho que hablar todavía en caso de que vayan saltando otras posibles víctimas. Gracias, Nata. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este tema muy complicado.